Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara, aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara Cuando todo santa clara, se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara, vienes quemando la brisa Con soles de primavera, para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara, tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa, que conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara 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 Comandante Che Guevara